Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de que Xiaomi lo ha vuelto a hacer. Repito, Xiaomi lo ha vuelto a hacer. Xiaomi ha vuelto a su esencia y acaba de presentar el Xiaomi Redmi Note 9 y también ha presentado el Xiaomi Note 10 Lite los cuales vienen a competir en diferentes segmentos dentro del mercado pero que los dos tienen una pinta de ser superventas que no se las quita nadie debido a los precios y prestaciones que tienen estos teléfonos los cuales calidad-precio vuelven a estar en boca de todo el mundo. Habrá que probarlos, habrá que usarlos pero como poseedor del Note 7 que es este teléfono de aquí que lo tengo con su funda que yo como he dicho en este canal puedo deciros maravillas de este teléfono. Si Xiaomi nos ha presentado esto en el día de hoy con los precios que nos lo ha presentado honestamente es un salto muy importante dentro del gama media e incluso podríamos decir teléfonos low cost para todo tipo de públicos por los precios que vamos a ver en el vídeo de hoy. Sin más dilación vengo a enseñaros esto de aquí. Esta es la página oficial de Xiaomi. Xiaomi acaba de anunciar estos teléfonos y les ha puesto el precio de 199 euros y 249 euros. Y vosotros os preguntaréis ¿qué es lo que ha metido dentro para que cuesten tan baratos? Pues Xiaomi no ha escatimado prácticamente en nada. Paso a comentaros lo que lleva el teléfono dentro para que entendáis un poco lo que ha metido Xiaomi dentro de este dispositivo. Lo que ha metido Xiaomi dentro de este dispositivo es lo siguiente. Lo primero una pantalla Full HD Plus de 6,53 pulgadas con una nitidez o unos nits de 450 nits con Gorilla Glass 5. Luego le ha puesto el tema de la memoria RAM de 3 o de 4 gigas como ya viene siendo habitual en la gama Note de Xiaomi. Luego tenemos el tema del almacenamiento interno de 64 128 gigas con expansión con micro SD con lo cual no es necesario que te compres el que tenga más capacidad a no ser que quieras la mayor de las RAM. Luego viene una batería que según Xiaomi dice que te va a durar dos días porque es de 5.020 miliamperios con una carga rápida de 18 vatios. Y en la parte fuerte del producto vienen las cámaras porque han puesto cuatro cámaras una cámara de 48 megapíxeles un gran angular de 8 megapíxeles un modo de foto macro de 2 megapíxeles y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles. Todo esto aderezado con el MIUI de Android 10 y el tema de infrarrojos, jack de 3.5 para los nostálgicos de la música con cable, bluetooth .50, USB tipo C para la conexión de carga rápida del cargador de 18 vatios y la transferencia de datos, NFC para el pago con este tipo de teléfonos, dual sim y lector de huellas trase. Con lo cual este dispositivo, lo mires por donde lo vires, es un gran dispositivo. Y el segundo dispositivo que ha presentado Xiaomi en la tarde del día de hoy es el Xiaomi Mi Note 10 Lite, un dispositivo que viene a competir con los Samsung S20 y con el tema del iPhone SE. Unos dispositivos los cuales están más dentro de la gama de este producto tal y como ellos han presentado en la presentación oficial de este producto porque han hecho comparaciones con esos dos teléfonos. Las características del mismo, pues no dejarán a nadie indiferente porque es una pantalla de 6,47 pulgadas en resolución Full HD Plus, tiene HDR10, 430 nits, 6 GB de memoria interna en la RAM, 64-128 GB de memoria interna de almacenamiento UFS 2.1 de las más rápidas del mercado, cámara de gran angular de 64 megapíxeles, ultra gran angular de 120, profundidad de 5 megapíxeles, cámara macro también de 2 megapíxeles, doble flash LED y tendrá una cámara delantera de 16 megapíxeles, conjuntamente con una batería de 5.260 mAh que te garantiza dos días de uso del teléfono sin tenerlo que cargar, con una carga rápida incluso mejor que en la versión del Note 9, la cual en este caso será de 30 vatios. Vendrá con conexión NFC, GPS, USB tipo C, Bluetooth 5.0 y también vendrá con jack de auriculares, puerto de infrarrojos, lector de huellas, en este caso bajo la pantalla y desbloqueo facial con inteligencia artificial. Con un precio el cual tampoco dejará a nadie indiferente, ¿por qué? Porque el precio de este dispositivo, como podéis ver en pantalla, pasará a ser de 349 euros en la versión de 6 gigas de RAM con 64 gigas de almacenamiento interno versus 399 euros de la versión de 6 gigas con 128 de almacenamiento interno. Unos precios los cuales son sensiblemente inferiores a sus competidores dentro del mercado, lo cual pone a Xiaomi en una muy buena disposición para vender estos dispositivos frente a su competencia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he enseñado los dos dispositivos que acaba de presentar Xiaomi, dos dispositivos que vienen a revolucionar el mercado como había hecho Xiaomi en anteriores ocasiones y que en el día de hoy no ha defraudado, porque estos dispositivos serán comprados por un montón de personas las cuales quieran productos de una muy buena tecnología a un precio más que justo, ¿ok? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, ponedme en los comentarios siempre lo que queráis desde la... siempre desde el respeto y la educación, no quiero fanboyismos aquí de ninguna marca, yo hablo esto desde un punto de vista lo más objetivo posible, siempre me veis hablar bien de Xiaomi, pero es que Xiaomi se merece que se hable bien de ella, lo que nos presenta siempre es buenos productos a buenos precios y eso es incriticable, y yo para la próxima os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separe de esta locura de YouTube la cual está viviendo entre Patricators que a veces nos dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!